Hola, en este video lo que vamos a hacer es explicar acerca de cómo podemos elegir una plantilla pues según lo que nos solicitan en la tarea. Entonces, mi recomendación es utilizar ya sea infografías o imagen interactiva. Si alguno tiene alguna dificultad con imagen interactiva, entonces utilicemos infografía, no hay problema. De hecho, para este ejemplo voy a seleccionarlo. Entonces presionamos crear y pues me van a aparecer todas las opciones que Genialy tiene para utilizarlas como plantilla. Importante aclarar, la plantilla es modificable, todo lo que aparece acá, las imágenes, el contenido, todo ello es modificable excepto para los casos de premium que habría que pagar para utilizarlas. Entonces, para filtrarlas, para que no nos aparezcan esas premium, vamos a dirigirnos con el mouse aquí justo donde dice todas premium gratis. Entonces, presiono ahí y acá voy a filtrar para que no me aparezcan esas opciones. Entonces, marco la parte donde dice premium y eso deshabilita esa opción. Clico, clic afuera y acá ya puedo pues ver todas las plantillas que son gratuitas. Aquí podemos explorar cualquiera y verlas. Si por ejemplo alguna me llama la atención en particular, lo que hago es que no le doy al mouse, sino que le doy alrededor. Ok, por ejemplo aquí alrededor. Y ahí como pueden ver, aparece cómo se ve esa infografía. Ok, de igual manera con la lupita puedo hacerlo un poquito más grande para ver cómo es esa plantilla. Ok, nótese que si yo presiono este botoncito acá en la esquina superior derecha de la pantalla, antes, debajo del X pues, aparecen distintas animaciones que tiene esa plantilla. Ok, entonces le doy clic ahí, el sistema pues me muestra esto es animado. Ok, igual si yo bajo en esa plantilla y presiono, me dice estos botoncitos son animados. Todo lo que aparece ahí con plantilla, verdad, es modificable. Ok, si yo no ocupo por ejemplo estos iconos, los puedo eliminar. Estas animaciones las puedo eliminar. Ok, entonces, si me llamara la atención esa plantilla, le daría donde dice usar esta plantilla. Ahí donde estoy señalando con el mouse. Si la verdad no me llama la atención usar esta plantilla, entonces doy X pues, y continúo con exploración. Ok, aquí puedo ver más y más y más plantillas. Ok, puedo bajar, subir, aquí tal vez hay infografías en un sentido horizontal, entonces tal vez me llame la atención alguna de estas. Ok, tal vez por ejemplo quiero utilizar esta que tiene como estos iconitos, verdad, como esta línea del tiempo. De igual manera, como les decía, pueden presionar este botoncito y ahí se fijan que animaciones tiene pues la plantilla. Ahí por ejemplo puedo ver que tiene alrededor de 8 animaciones, bueno, 10 para ser exactas. Entonces le doy nada más usar esta plantilla. Y listo, esa es la forma pues en la que puedo elegir una plantilla para explorarla, travessearla, conocerla bien, bien, bien. En los próximos videos les voy a explicar cómo podemos editar la plantilla como tal. Y si tienen alguna consulta o comentario, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias.